Ay como sabes que te quiero por eso es que me desprecia Pero llegará el día y yo espero en que de pronto tú me quieras Dicen que aquel que lo desprecian algo más de lo normal Si sabes esperar con paciencia Dios su vida de cambiar Pero es que yo no aguanto más este dolor me está matando Y a ti todo eso te da igual siempre me dejas esperando Dice que ya me está probando pa' ver si es verdad que la quiero No quiere vivir fracasando Necesita un hombre sincero Música Música De nada vale si un sembrado si no se riega no sirve Y yo el tuyo te lo he regado No ha habido invierno ni verano que una hoja le marchite Entonces tú por qué no riegas Teniendo las abuelas malos Música Te voy a prestar la manguera Pa' que los ojos vamos regando Música Yo sé muy bien no soy un santo Y sé que tengo mis pecados Música A Dios yo le vivo rogando Música Porque él sabrá como cobrarlo Música Pero los tuyos son más malos Y no te esconden no ser linda Música Si tuviera como pagarlo Música Lo pagaría por ti mi vida Música Yo sé muy bien no soy un santo Y sé que tengo mis pecados A Dios yo le vivo rogando Porque él sabrá como cobrarlo Música 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 Música